La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, adelantó que en próximos días se aperturará un espacio para atender a las mujeres desamparadas. Indicó que es necesario generar un mayor número de espacios para recibir a las mujeres que son víctimas de violencia y que están en cualquier tipo de vulnerabilidad. Donde también vamos a tener un lugar, que más adelante les estaremos platicando, de hecho les daremos más detalle, donde también tenemos muchas mujeres que no sufren violencia. Es otro tipo de violencia que sufren las mujeres cuando no física, no mental, de agresión, pero que sí de repente no tienen dónde dormir o que no tienen dónde estar esa noche. Y no porque alguien las esté violentando de manera física, sino que simplemente están desamparadas o que no tienen la parte económica. La presidenta municipal refirió que cada que se identifica un caso de violencia hacia las mujeres, se activan los protocolos e incluso se les canaliza albergues para protegerlas. Por lo anterior, pidió a las mujeres no quedarse calladas y pedir ayuda. Ante el feminicidio de abril, la joven de 22 años reiteró que el municipio activó los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia y lo ejecutó de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, reiteró que se estará contratando mayor personal en el Instituto Municipal de las Mujeres y mejorando los esquemas de atención ciudadana. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias.